Acá lo que hacemos es plantear una escena bien real, o lo más real posible, donde se interactúa entre los agentes de control, admisión y permanencia en espectáculos, que son los que se están graduando, pasado mañana va a ser la graduación, y las diferentes instituciones, como ser bomberos, el CIES, Cruz Roja. En una situación de emergencia, como te decía, lo más real posible, donde puedan evacuar, donde puedan verse bien los diferentes conflictos que se pueden suscitar, y es parte del cursado que damos desde la Dirección de Inspección Comercio y Industria, dentro de la Secretaría de Control y Convivencia. Es un cursado donde se gradúan, se reciben, se hace cada dos al año, o sea, cada seis meses, y bueno, la finalización es con este simulacro. Bueno, la importancia de realizar este tipo de actividades para, bueno, tener en cuenta si sucede una desgracia así en la ciudad. Sí, es muy importante porque ellos, en el cursado, las materias son teóricas y prácticas, hay de todo. Pero una situación real, montado, un montaje como este, bien real, es lo que mejor se llevan después, para el día de mañana, ejercer, obviamente, o llevar a la práctica esta tarea que van a tener, obviamente, para la cual lo van a contratar. Hay que recordar que tenemos en la ciudad, con estos graduados, vamos a tener 550 graduados en total, desde el año 2018, son 60 hoy en esta oportunidad, y bueno, y hacen, nosotros siempre decimos que es la primer línea de control y seguridad para todos los vecinos, vecinas y los visitantes que vienen a la ciudad a presenciar un espectáculo, sea público, privado, dentro de un boliche, y por lo tanto, tienen que estar bien capacitados, bien preparados, y bien atentos a todo lo que sucede. Así que es muy importante que estén profesionalizados para esa ocasión. Y decías, la idea es hacerlo lo más real posible, vemos como si fuera realmente un día que está abierto el boliche, mucha gente está participando. Sí, sí, el montaje realmente es importante, por eso convocamos a todas las áreas que te dije, SIE, Cruz Roja, bomberos, policía, como ves, bueno, están los voluntarios del Colegio Técnico de Seguridad e Higiene, que serían de extras, que van a ser las personas que supuestamente van a estar accidentadas, o van a requerir asistencia, no me quiero olvidar de nadie, bueno, nosotros, de la Secretaría de Control, con los cortes, y demás personal de control, que vamos también a asistir a las personas que van a requerir el auxilio. Así que hacemos un montaje importante, entendemos que hay que darles entidad, porque nunca se sabe cuando puede llegar a suceder una situación así, y bueno, para eso tienen que estar preparados. Y como te dije antes, lo teórico, lo práctico, que sean en las aulas, no tiene la importancia, no tiene el impacto que tiene una situación así, real. ¡Gracias!